Todos a reír y a gozar, todos a gozar del carnaval, más caritas vamos a cantar, con ritmo triunfal. Alegremos fiesta virreinal, nuestras reinas se divertirán, y su risa nos animará en el carnaval. Carnaval, 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 es el grito general. Carnaval, 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 de alegría sí. Las agrupaciones internacionales Fraternidad Seven de Brasil, Ballet de Cueca Curicó de Chile, Carnaval Afro Lumbanga de Chile, Ballet Internacional América Andina de Ecuador, y Fraternidad Chicheños de Bolivia, participaron en el gran pasacalle del Carnaval Internacional Pocoyaino 2018. ¡Este, Dios quien es, no llaman, no llaman, vaya tú! ¡Eso es la que sueña siempre tú! ¡Eso es mi vida, eres tú! ¡Eso es la que sueña siempre tú! ¡No le estoy de la huelga! ¡Eso es la que me quieras, que eres tú! ¡Eso es la que me quieras, que eres tú! Al ritmo de comparsa, música, globos, agua, espuma y colores, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pocoyaino, señor Blas Mamán Inquilla, acompañado del Cuerpo Colegiado de Regidores, dio inicio al gran pasacalle, el cual tuvo como punto de partida el grifo del sector de Ápita. ¡Señor! 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 ¡Gracias! A lo largo del recorrido, la población de Pocoyay y de otros distritos aledaños se apostaron para poder observar el paso de las diferentes danzas, tanto regionales, nacionales e internacionales, que uno a uno pasaban derrochando alegría y algarabía para el deleite del público asistente. Cabe resaltar la participación del Grupo Nacional Chacareros Fuerza Aymara y Anaqué de Acora Puno, quienes participaron con más de 250 bailarines, demostrando que siguen cultivando el arte y sus costumbres en la zona del altiplano peruano. ¡Gracias! ¡Gracias!